Volta de página, ayer se inauguró lo que es el S24 en Banda Norte. En Banda Norte, claro. Es el tercero. Está el de Barrio El Verdi. Diezco Hospital. Ah, claro, son tres. Y ahora también el de Banda Norte. Para descentralizar, ¿no? También es esa la idea. Es esa la idea, es crear mayor prestación, descentralizar, por lo menos estos son los objetivos que ha planteado el municipio. Pero unas horas antes también se había inaugurado el desvío y la apertura de las obras que se habían hecho en la Ruta 30 que va rumbo a Chira. Y hay una discusión, un debate, ¿no? ¿Qué va a pasar con la obra pública, Mechi, en medio de todo este contexto? Por eso lo vamos a sumar al Secretario de Obras Públicas, a Martín Cantoro. Martín, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días a ambos. Hola, buen día. Mechi, buen día. Bien. Bueno, mucho de la obra pública, como ocurrió con el S24, ¿tiene que ver con este concepto de la descentralización? Con la descentralización y con el sentido social de la obra pública. En el caso del S24 que ayer inauguramos, creo que lo fundamental no es el edificio en sí mismo, sino la prestación de los servicios que vienen después, que muy bien lo remarcaba tanto el Secretario de Salud como el Secretario de Gobierno, en cuanto a los resultados que ya hemos obtenido tanto en el sur como bien marcadas con el S24 que funciona en el predio del viejo hospital, como así también con el S24 de Alberti. Y recordemos que los vecinos de Río Cuarto, con anterioridad a la existencia de estos edificios de prestación de servicios de salud por parte del municipio, solo podían recurrir a guardias de nosocomios privados de la ciudad o, en su defecto, al hospital regional. Y en este sentido, para todos aquellos vecinos que pueden concurrir a un edificio de estas características en una situación de mayor proximidad a su domicilio, la verdad que habla de una mejora en la calidad de vida, más que usted en ese sentido. ¿Y la gente utiliza? ¿Se utiliza estas dependencias? Ayer casualmente se compartía la cantidad de consultas que ya se llevan evacuadas en lo que va del año. Hablamos de 22.000 atenciones entre los dos S24 que están ya en funcionamiento y a partir del día de la fecha ya el de Banda Norte también empieza a prestar servicios. Con lo cual, habla a las claras y por sí solo la realidad que exactamente se termina imponiendo. Hay un planteo, Martín, que surge cada vez que se inaugura un nuevo edificio, es ¿qué pasa con el resto? Por ejemplo, ¿en qué situación se encuentran los dispensarios? Nos han planteado, por ejemplo, que se necesitan en algunos, cuando hay frío, cuando hay lluvia, lugares para que no hagan una fila afuera la gente, que puedan tener espacio. Bueno, para mí eso se soluciona más con el turno digital, más que por una cuestión de espacio físico. Pero digo, ¿qué pasa con el resto de los dispensarios que ya están en funcionamiento? Se les vienen haciendo tareas de mantenimiento, obviamente que tenemos situaciones muy diferentes. Hablamos de que son otros 16 dispensarios los que componen los servicios de salud, además del propio centro de salud. En el centro de salud la mejora creo que es también más que clara y evidente. Estamos encarando en estas semanas ya lo que será la última etapa en términos de remodelación y renovación de su estructura edilicia. Y en el resto de los dispensarios hemos venido realizando tareas de mantenimiento continuas. En algunos de ellos, claramente, los espacios son insuficientes y mucho más hoy con la mayor demanda que estamos recibiendo en los servicios municipales de salud. Recordemos que mucha gente que se queda sin trabajo, que en su defecto deja de pagar lo que era una prepaga, está demandando hoy servicios de atención médica municipal. Con ampliar espacios físicos o en realidad evitar que la gente esté, por ejemplo, si no estás atendido por un médico, evitar que esté allí. Esto de la digitalización que se ha planteado en algún momento. Exactamente. Obviamente todo este tipo de instrumentos ayudan a coordinar y optimizar la utilización de los servicios, de los espacios y el tiempo de la gente. Eso está más que claro. Y obviamente aquellas atenciones de emergencia deben ser canalizadas a través de los S24 y de allí la importancia más que significativa de su existencia. Bueno. En el tema de la obra pública también se inauguró, se habilitó la ruta 30, la ampliación, que era fundamental para pensar en los accidentes que han habido en ese lugar, un reclamo que habían hecho los vecinos, los comerciantes del sector. Sí, ya estamos en la etapa final de la obra que viene ejecutando la provincia en ese sector, es decir, ruta 30 entre A005 y la intersección de Estado de Palestina. La intervención hoy se concentra justamente en dicha intersección, ruta 30 y Estado de Palestina. Y en este sentido lo que se ha hecho es habilitar un primer tramo para lo que es tránsito liviano, fundamentalmente, desde A005 hacia... Camiones tienen que ir por los laterales todavía. Los camiones siguen yendo por lo que eran anteriormente los desvíos, tanto desde Las Postas como Lugones. En definitiva, el tránsito liviano accede desde la ruta A005 por ruta 30 y puede desviarse a la derecha hacia De Las Postas o por Martín Fierro hacia Lugones. Y todo aquel que viene desde el oeste hacia la ciudad, ingresa por Estado de Palestina o por Balvin y luego se puede incorporar a la ruta justamente de Islas Georgias o Martín Fierro. Bueno, hay muchas preguntas y cuestionamientos por el tema de las calles, Martín. El estado de las calles de tierra, el estado de las calles asfaltadas, porque también la lluvia termina provocando el deterioro de esas mismas calles. Sin lugar a dudas y, bueno, en ese sentido, después del último temporal estamos ya con buen ritmo de trabajo. Fueron cinco días prácticamente de un miércoles a un lunes que nos vimos afectados y eso genera un deterioro más que generalizado de las arterias, pero ya toda esta semana se pudo trabajar con la absoluta normalidad. Y en ese sentido tenemos aproximadamente entre 10 y 11 equipos trabajando diariamente. Obviamente cuando uno lo fuerza al máximo, como es lo que está sucediendo en este momento, algún equipo puede tener alguna necesidad de reparación, pero procuramos tener todo lo que tenemos a disposición tanto con el equipamiento municipal como con aquel contratado para estar afectado a este tipo de tareas, trabajando de lunes a sábado con todo lo que tenemos disponible y en la medida de lo posible con una distribución territorial que implique tener presencia en el sur de la ciudad, en el oeste, en Banda Norte, en Alberti. El oeste hoy por hoy es muy amplio y en ese sentido también tratamos de tener presencia de más de un equipo y eso es lo que estamos haciendo cotidianamente. Hay alguna manera, le voy a trasladar una discusión que debe tener por lo menos 15 años, de encontrar algún sustento mejor para las calles de tierra que evite que ante cada lluvia se convierta el pozo. En algún momento se había pensado en colocar piedras, piedritas y arena. ¿Te acuerdas de unas piedritas negras que se habían colocado en algunas calles? ¿O un enarenado mayor? ¿Pero hay alguna manera de suplir esto de que si llueve no se te haga un pozo? Siempre hay opciones, obviamente que también hay temas de costo. La piedra a la que vos haces referencia tiene un costo y es muy costoso. Y para lo que es la trama vial de Río Cuarto, hablamos de más de 3.200 calles de tierra en la ciudad. Claro, sería imposible. O sea, uno terminaría, digamos, si afectamos los mismos recursos a comprar piedra, vamos a atender posiblemente el 2 o el 3% de las calles de tierra y con el resto, ¿qué hacemos? Está bien. Si no se ve la solución. Entonces, en esto es tratar de tener una atención para toda la trama vial de la ciudad. Si no, estaríamos teniendo una cuestión, una solución acotada a algunos espacios muy exclusivos. Y así todo sigue requiriendo mantenimiento. Tampoco es que nos olvidemos. En esto sí, me parece que la diferencia está cuando uno llega con una obra pública de pavimentación, como nos pasó con Buteler, como nos pasó con Colombres, como nos pasó con Kenon, con Artur Mevas, con Roque Certeña. Pero quedan todavía 3.200 casi. Aún así quedan 3.200. Ahora, ¿qué les puedo decir yo? Cuando nosotros empezamos en el 2016, después de cada lluvia, internábamos dos a tres equipos entre Buteler, entre Colombres y trabajábamos cuatro a cinco días solo en esa arteria. Hoy esas arterias ya están pavimentadas. Entonces hoy lo que nos posibilitó esa fuerte inversión en materia de obra pública es llegar antes a otros lugares que quizás en los primeros años de aquella primera gestión hubieran sido imposibles. Martín, ¿por qué es importante la obra pública? Hay un debate hoy, ¿no? De si se tiene que... Porque pensemos, ¿no? Si la obra pública, por ejemplo, la hicieran los privados, probablemente a lo mejor harían la Buteler y pondrían un peaje. O sea, difícilmente un privado se interesaría en hacer, empavimentar una calle de Barrio Albergue o la vecina de San Pablo. Entonces, hay un debate. ¿Por qué es importante la obra pública? La obra pública es importante porque trae progreso y trae desarrollo a la ciudad. Si no es el Estado quien promueve y dinamiza justamente a través de la obra pública y permite a través de la misma el acceso a nuevos servicios de infraestructura, no solo vial, sino también en materia de servicios, servicios cloacales, servicios de gas natural, servicios de agua potable, sería muy difícil. Y en ese sentido, el Estado municipal, a lo largo de las dos gestiones de Juan Manuel, y creo que también lo va a terminar haciendo si Guillermo de Rivas tiene la posibilidad de ser nuestro próximo intendente, la obra pública va a seguir siendo protagonista. Nosotros en conjunto con el gobierno provincial, en Río Cuarto hemos tenido una transformación muy fuerte en lo que es... Va a ser más complicado tener formas, ¿no? Seguramente, pero yo creo que va a seguir habiendo importantes posibilidades porque así lo ha sido a lo largo de estos ocho años, que también han tenido sus dificultades desde los macroeconómicos y así todo, hemos tenido una transformación que está a la vista de todos. Secretario, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, como siempre. Martín Cantoro, el Secretario de Obras Públicas, y esto que tiene que ver con lo que ha pasado con el S24, la apertura allí, por lo menos un tramo, en la Ruta 30, y también lo que tiene que ver con el estado de la calle.